¿Qué es el Consejo de Distrito de Baracaldo? Hacia las comisiones de barrio. Hemos planteado que se recojan las comisiones de barrio en el reglamento, que se recojan tal cual, que no se deje en la interpretación de un posible distrito y que se fijen sus competencias entre las que queremos que esté la de elaborar el presupuesto participativo para el barrio y que sean los propios vecinos y las vecinas de ese barrio las que eleven la propuesta posteriormente al distrito. Además, hemos propuesto que en estas comisiones de barrio no estemos los políticos, sino que tan solo estén las vecinas y los vecinos, auxiliados por personal técnico del ayuntamiento, en este caso suponemos que hay una persona encargada de dinamizar las asambleas del barrio, más un jurista para posibles dudas que pueda haber. Son ellas y ellos, las vecinas y los vecinos, las que mejor saben cómo está el barrio y por lo tanto entendemos que la presencia de personal político no hace más que desenfocar el debate y las deliberaciones. Finalmente, y como lo venimos defendiendo desde Irabasi, creemos que este reglamento tiene que salir de la Comisión Informativa de Alcaldía con el máximo consenso político posible, porque es la única garantía para que luego, posteriormente, esto se desarrolle. Por lo tanto, le hemos solicitado al concejal delegado del área de alcaldía que convoque una comisión técnica con representantes de todos los partidos y también de personal técnico involucrado en este reglamento para poder debatir y aportar desde todas las óptimas y todos los puntos de vista con el objetivo de poder sacar este reglamento con el mayor consenso posible, si puede ser con los 27 votos del Pleno, mejor que mejor, y si no, por lo menos que sea con una mayoría cualificada y amplia.